¡Gabón, Bilbo! ¡Somos los Yakultas! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Gabón, Bilbo! ¡Somos los Yakultas! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Gabón, Bilbo! ¡Somos los Yakultas! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Gabón, Bilbo! ¡Somos los Yakultas! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Gabón, Bilbo! ¡Somos los Yakultas! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Gabón, Bilbo! ¡Somos los Yakultas! ¡Gabón, Bilbo! ¡Somos los Yakultas! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Gabón, Bilbo! ¡Gabón, Bilbo! ¡Gabón! Estoy sudando como a una de más ¡Suda y sigue! ¡Suda y sigue! El peco no puede parar de bailar ¡Suda y sigue! ¡Suda y sigue! El mérito me recomienda descansar ¡Suda y sigue! ¡Suda y sigue! Pero con paz me voy a reventar Ya dormiré cuando esté muerto Ya dormiré cuando esté muerto Ya dormiré cuando esté muerto Ya dormiré ¡Vale! ¡Suda y sigue! ¡Ay, el novio se me dio de la pista! ¡Suda y sigue! ¡Suda y sigue! Con la pirata quieres ser mía Sula y sigue, Sula y sigue, el médico me recomienda descansar Sula y sigue, Sula y sigue, pero como party voy a reventar Ya lo miré cuando esté muerto, ya lo miré cuando esté muerto Ya lo miré cuando esté muerto, ya lo miré Ya lo miré cuando esté muerto И después de абсолютно la compra elostrum H dialogo özrupcale, radio, acrílico, la coloca Ya lo miré cuando esté muerto, ya lo miré cuando estoy muerto Ya lo miré cuando está muerto, solo開 학ה Yacustas, desde Mandril, el barrio de Chamerí. Esta va para las mujeres, que tengan novio. Se llama, ¿te hace esto tu chico? Yacustas, desde Mandril, ¿lo he dicho ya? Es un puto placer estar aquí en Bilbao una vez más, en esta sala de Bilbo Rock. Maravilloso. ¿Qué voy a decir de Bilbao que no sepa ya? Pero bueno. Sí, lo voy a decir. Soy del atleti. Yacustas, desde Mandril, el barrio de Chamerí. Buscando una nena que quiera bailar. Me acerco, le digo, ¿qué quieres hacer? Ahora viene mi novio a buscarme. Tú nena, me das pena Tú nena, me das pena A mí me da igual, yo me salto la chupa Me agarro a la chuchi de la cintura Le doy dos vueltas y ella está rota Entonces le grito al oído Ya sé esto, tú chico, ya sé esto, tú chico Ya sé esto, tú chico, hey, hey A mis veintisiete desesperado Buscando un anhelo que me dé lo que reclame Me acerco y digo, ¿qué quieres hacer? Ahora viene mi novio a buscarme Princesa, estás presa Princesa, estás presa Y a mí me da igual, yo me salto la chupa Y agarro a la chuchi de la cintura Le doy dos vueltas, ella está loca Me tosé este grito al oído Ya sé esto, tú chico, ya sé esto, tú chico Ya sé esto, tú chico, hey, hey Ya sé esto, tú chico, ya sé esto, tú chico Esta está dedicada a Débora Y Andrea, se llama Clávame tus chapas Eres diferente, eres especial Has nacido para ser musa de golar Usas gafapasta todos los días Pero no tienes ni una diocía Vas cada noche al Tupperware Acompañada de tu amigo japonés Oh baby, y un buen día Me dejaste de querer Por eso clava, 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 clava Clávame tus chapas Clávame, clávame, clávame Por eso clava, 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 clava Clávame tus chapas Clávame, clávame, clávame Vives en un universo lleno de gafapastas, pelocas, coborros y muchas corbachas, repites como un lorito lo que la Rorlin ha escrito, eso no puede ser, dices que te pones lo primero que ves, pero las mamas en ropa, te pago otra vez, oh baby, y un buen día, me dejaste querer. Oh, esa cala, 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 cal Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Esta es una canción que dicen que habla sobre el cambio climático, pero se llama Mujer Madura. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si será, está subiendo el MDMA Pero yo no tengo duda Yo prefiero estar con la mujer madura Porque yo no tengo duda Yo prefiero estar con la mujer madura Y para tu generación Eres producto de gusto Pero para la mía eres un diamante bruto Si te has sido la reina Te enseñaste a Napoleón Y aunque soy un cachorrito Quiero ser el rey león No sé si será En la vida yo te quiero más No sé si será Está subiendo el MDMA Pero yo no tengo duda Yo prefiero estar con la mujer madura Porque yo no tengo duda Yo prefiero estar con la mujer madura Yo sé que le vas a salir Porque te sientes tristeza Pero que no te caes, nena Que tú eres una princesa No sé si será Que cada día yo te quiero más No sé si será Está subiendo el MDMA Pero yo no tengo duda Yo prefiero estar con la mujer madura Porque yo no tengo duda Yo prefiero estar con la mujer madura Yo prefiero estar Yo prefiero estar Yo prefiero estar Yo prefiero estar con la mujer madura Yo prefiero estar con la mujer madura Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.